¡Echa pa'lante! Político arrepentido, hoy tú pides el perdón Después de haberte robado el tesoro de la nación La moneda se devalúa, aumenta la corrupción Sube el desempleo desde la contaminación ¡Echa pa'lante! ¡No mires pa'lante! ¡Muchas tarde! ¡Para volver a empezar! ¡Echa pa'lante! ¡No mires pa'lante! ¡Muchas tarde! ¡Para volver a empezar! El esbojo en sus nubes negras No impide que brille el sol En mi alma está la esperanza Mañana será mejor Aunque el hambre y las huelgas son rutina en mi país Yo quiero mucho a mi pueblo Y aquí me voy a morir ¡Gracias! Música Mi familia tenía una magia difícil de comprender Mi gente fue un hechizo que solo se hereda al nacer No se gana pero se goza y así sobreviviré En vez de ser la trampa ya hay que mantener la fe Siempre con fe Echa pa'lante, no mires pa' atrás Nunca es tarde para volver a empezar Echa pa'lante, no mires pa' atrás Es tarde para volver a empezar Echa pa'lante, no mires pa' atrás Es tarde para volver a empezar Echa pa'lante, no mires pa' atrás Echa pa'lante, no mires pa' atrás